La otra noticia del día es la invasión por tierra de Israel a la Franja de Gaza. El gobierno israelita asegura que el propósito de la operación es destruir las armas y la infraestructura del grupo Hamas, más no quedarse permanentemente ahí. Hamas, quien fue elegido para gobernar en la Franja, asegura que van a reaccionar agresivamente a la invasión. Carpen Hall está cubriendo la guerra desde Gaza. Escuchamos bombardeos desde buques navales, desde las fuerzas aéreas, y también escuchamos artillería por tierra. No sabemos todavía si esos son tanques o de pronto otro tipo de artillería ahí en la frontera. Y ahora acabamos de escuchar en estos minutos un comunicado de parte de los militares israelíes diciendo que un esfuerzo, un ataque conjunto de parte de las fuerzas militares israelíes está ya en progreso con plena potencia, en sus palabras. En la parte oriental de Gaza, hacia la frontera con Israel, es donde según nuestras fuentes, la tropa israelí y sus tanques ya han incursionado en territorio de Gaza. Todavía no sabemos cuál va a ser la táctica de los israelíes esta vez, pero hasta ahora las fuentes de CNN en esta zona nos comunican que los israelíes han ingresado máximo un kilómetro, un kilómetro y medio. También por la parte norte de la franja de Gaza, también fronterizando con Israel, en los últimos minutos vimos bengalas de iluminación en esta zona. Esto podría ser porque los israelíes están iluminando un posible blanco en tierra o también están iluminando tierra para ver por dónde pueden mandar su tropa. En la parte oriental, también en algunos momentos, hemos visto grandes nubes de humo que podría indicar que los israelíes están colocando una cortina de humo para después disfrazar movimientos de tropa tras esa cortina. Pero lo que sí está evidente es que un gran asalto de parte de los israelíes está en camino. Jamás, a través de sus voceros, dicen que están preparados para confrontar esa amenaza de invasión y dicen que las consecuencias van a ser desconocidas. Pero tomando en cuenta que Hamas, desde la última confrontación con Israel, ha tenido un año y medio, tomando en cuenta que hemos visto la potencia de los cohetes de Hamas, o sea, tienen un alcance más largo que en confrontaciones anteriores, podemos suponer que los militantes de Hamas y las otras facciones aquí en Gaza tienen alguna noción de algunas tácticas de lo que van a hacer para confrontar esa amenaza de los israelíes y, por supuesto, intentar lograr la máxima de bajas con el ejército israelí. Muchísimas gracias a Carl Penhall desde la franja de Gaza. ¡Gracias!